Vamos a hablar ahora del sector cañero que está enfrentando un desafío muy importante que tiene que ver con la actualización del precio del etanol. Y es que se han reunido en las últimas horas con autoridades del gobierno nacional para poder encontrar un consenso. Sin embargo, no han llegado a ningún punto de acuerdo entre ambos sectores y anuncian medidas de presión. ¿Se llegó a un acuerdo? No, realmente ha sido una intransigencia de parte de la propuesta que nos han dado de 10 centavos que nosotros solicitábamos. Se han atrevido a decirnos que nos van a aumentar un centavo. Nosotros como productores lo único que pedimos es actualizar, actualizar el poder adquisitivo que se tenía. Los 0.69 centavos no significan, no significa un aumento, el aumentar a 0.74 centavos lo que hemos solicitado. ¿Cómo catalogan esta reunión? No, realmente parece que no hay capacidad de poder tomar decisiones y para eso yo creo que vamos a solicitar que el ministro de Economía o el mismo presidente pueda dar solución antes que se tomen otras determinaciones. No logran ser atendidos, ¿qué van a hacer? La asamblea que se tuvo hoy día, di un mandato, pues no, dar siete días, digamos, para que el ministro o el gobierno recapacite y tome decisiones, a partir de ahí no se descarta movilizaciones como un tractorazo y tal vez más adelante se plantean peor los bloqueos. Hemos escuchado...